Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Disidencias en el régimen de Maduro. Vladimir Padrino López dijo que no se puede calificar a la Operación Gedón como una invasión. El ministro de la Defensa de Venezuela contradijo lo afirmado por su par de Interior, Néstor Reverol, y expuso 10 puntos. Entre ellos se destaca que horas antes de lo ocurrido sabían que algo iba a pasar. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante. No olviden quedarse hasta el final de este video. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dejó ayer claro. En 14 minutos, 10 puntos, de los cuales hay que rescatar tres de manera particular. Desmiente al general Reverol, enmarca contrato y Operación Gedón en intereses del narcotráfico y destaca que horas antes de lo ocurrido en Macuto, el pueblo todo estaba esperando algo. No explicó cómo es que si estaban preparados, acabaron con ocho personas de la primera lancha que llegó y mucho menos dijo quiénes eran y cómo se fueron. Veamos los 10 puntos a los que se refirió el ministro Padrino López. Hay un debate al interior de la Fuerza Armada por el tema del narco. Aunque no lo dijo explícitamente, dejó claro que había sido una causa de la Operación Gedón y el contrato con la empresa Silvercop. Hay un debate profundo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus institutos educativos, en sus escuelas militares, en las bases, en los cuarteles por instrucciones de nuestro comandante en jefe. El segundo, el titular castrense parece que desconocía la instalación del narcotráfico en territorio venezolano, porque nada dijo de los cientos de sobrevuelos de aeronaves del narcotráfico en Zulia, Falcón, Apur y Amazonas, entre otros estados. Aunque en este caso el alto oficial asegura que eso ocurriría con políticos traidores y hombres, prefirió Padrino hacer alusión a pasos importantes por el narco, dio en la de Vietnam. De lo que dijo que abrieron una ruta del narco por el Pacífico llevando armas a través de los aviones de la CIA y regresando con opio para el consumo de su población y de sus mismos soldados. 3. Desmintió lo dicho por el general Néstor Reverol sobre lo ocurrido en Macuto, ya que el ministro del Interior lo calificó de invasión marítima y Padrino asegura que esto no es una invasión, no se puede calificar como una invasión. 4. Ajedón, aunque nunca la llamó así, la consideró una operación militar muy bien planificada, preparada en el territorio extranjero, con financiamiento extranjero, con equipamiento suministrado por potencias como Estados Unidos, el mismo gobierno de Colombia. Tenía sus objetivos muy bien detallados, muy bien marcados, con una inteligencia de los objetivos físicos de las infraestructuras para acabar muy bien preparadas y levantadas milimétricamente, piso por piso. Por supuesto, el tiempo, la ruta, el poder de fuego que iban a emplear en cada objetivo. El quinto punto, todo desertor que entró a territorio venezolano desde lo ocurrido en Macuto, el ministro Padrino, supone que eran parte de la operación ajedón y asegura que fueron detenidos 39. Era una infiltración por mar, porque por vía terrestre el escudo bolivariano tiene un despliegue importante. Aún así, hemos capturado tratando de ingresar por la frontera en Colombia a 39 desertores de la Fuerza Armada, que tenemos que suponer que venían a cumplir también una tarea como parte del esquema general. Una incursión por vía marítima, otra por vía terrestre envolvente y cometer todas las atrocidades que iban a cometer. Sexto, según Padrino, antes de llegar a territorio venezolano ya venían divididos porque los hombres no los mueve sino el dinero, porque no hay una causa que los motive o los una. Decía Nicolás Maquiavelo, muy bien que potencia que comience a usar los hombres, se vaticina ya la caída de esos imperios. Así lo decía Maquiavelo, son hombres desunidos, desleales. Bueno, se comprobó. Ignoró a Drede que en uno de los videos difundidos por la Fuerza Armada se ve el sargento Leandro Leomar Chirinos Parra interrogado por el general Ricardo Nicomedo Ramos de seguir con profunda convicción, aun cuando está presionado y coaccionado que nadie le pagó y que participó por su familia y por Venezuela. Séptimo, insistió Padrino en que el contratista Jordan develó todo el plan. Ya está su propio jefe político en Venezuela, lo expuso al escarnio público, porque así son los hombres, así actúan desunidos, desleales. No hay una bandera, no hay un código. Sin duda que el ministro puede señalar que el hombre al dueño de la empresa Silver Cup, porque es extranjero y cobraría por el contrato que firmó. Lo que resulta insólito es que Padrino le dé el mismo calificativo a los militares venezolanos que han sido sus subalternos en la Fuerza Armada, que ninguno se ha visto decir en todos los videos difundidos por Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y varios funcionarios de la Fuerza Armada que ellos hayan cobrado por ejecutar esa acción. Octavo punto, uno de los aspectos más importantes de lo que dijo Padrino López es cuando revela que en contraposición a los hombres está el David colectivo que hay en Venezuela, que comenzamos a construir con nuestro comandante Hugo Chávez, así fue como dijo, ¿no? Creo que en noviembre de 2004, en lo que llamó el nuevo mapa estratégico, cuando lanzó lo que sería los fundamentos de la nueva estrategia nacional militar, de lo que destaca como objetivos, fortalecer el aparato militar, fortalecer la unión cívico-militar, la clave de la respuesta contundente que le ha dado el pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada y fuerzas policiales a esta agresión. Nueve, hay un esquema defensivo que está subestimado el enemigo, dice Padrino, a la vez que destaca el fortalecimiento de la milicia bolivariana, la Organización de las Aéreas de Defensa Integral, los agrupamientos populares, las bases populares, las unidades populares de defensa integral, insiste en que Estados Unidos no sabe ni la organización ni la repugnancia que causa al unísono en la Fuerza Armada lo del contrato. Diez, y finalmente reveló algo determinante. Los días previos, las horas previas a la incursión inicial a la mosca, como lo llaman, el destacamento precursor a la primera lancha que lanzaron hacia la bahía de Macuto, el pueblo todo estaba esperando algo. Llamaban los milicianos, los comunicadores sociales, los periodistas, todo el pueblo estaba esperando algo. Ese es producto de la misma torpeza de los Twitter de Iván Simonovis, del secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo que iban a enarbolar pronto la bandera de Estados Unidos en la embajada. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa. a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. También compartir a través de redes sociales es muy importante para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Estados Unidos aseguró que el régimen de Nicolás Maduro y Cuba forman una relación parasitaria que los hace indistinguibles. Carrie, funcionario del Departamento de Estado, señaló también que La Habana siempre ha tratado de subyugar a sus socios y convertirlos en propagandistas para su revolución. Antes de continuar con esta información, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Estaremos leyendo todas sus opiniones y sus argumentos. La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del gobierno de Estados Unidos, Carrie, aseguró este viernes que el régimen de Maduro en Venezuela recibe inteligencia militar de parte de Cuba en una relación parasitaria que los hace prácticamente indistinguibles durante una entrevista con la cadena VivoPlay. Filippetti aseguró además que Maduro es un agente de facto del régimen cubano que a su vez intenta aprovecharse de los recursos venezolanos. En Venezuela lo que dice el régimen cubano es que apoya la soberanía, pero el régimen cubano siempre ha tratado de subyugar a sus socios y convertirlos en propagandistas para su revolución, señaló la subsecretaria adjunta que forma parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. De hecho, iría tan lejos como para decir que ha construido todo el régimen cubano sobre las espaldas del pueblo venezolano, así agregó. Para Filippetti, el régimen cubano requiere recursos económicos para financiar el aparato represivo de seguridad que mantiene su control sobre el poder, y Venezuela le permite acceder a estos. La funcionaria estadounidense aseguró además que hay 25.000 cubanos trabajando en Venezuela y que Caracas y La Habana han firmado más de 1.400 acuerdos en los últimos 20 años. Cuba, país que no coopera en los esfuerzos contra el mal. El Departamento de Estados Unidos informó el miércoles que notificó al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba fueron certificados como países que no han cooperado plenamente con los esfuerzos de males de Estados Unidos en 2019. Se trata de la primera vez que el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la lista negra, ya que el régimen castrista no figuraba desde el 2015, época de relanzamiento de relaciones entre La Habana y Washington bajo la administración Obama. La certificación prohíbe la venta o licencia de exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al pueblo de los Estados Unidos y la comunidad internacional sobre la conducta de estos países, según dispone la Ley de Control de Exportación de Armas. ¿Qué opinan de esta noticia, de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.